Muy buenas tardes, me encuentro con Abril Guerrero, que nos va a hablar de la segunda edición de su festival en el contexto del Festival Octubre Negro. Abril, gracias por recibir a México en la red. Platícanos un poco de la propuesta y las bandas que se presentan en el festival. Muchas gracias por el espacio, así es. Estamos presentando esta segunda edición del Pure Festival 2 en el foro Indie Rock. Tenemos ocho bandas de la escena nacional oscura, una banda internacional. Nos hacemos alianza en esta ocasión con el Festival Internacional Octubre Negro y el Festival Oscura, justo para unificar y hacer más fuerte la escena underground oscura. Estamos viviendo ahorita un momento de despunte. Las bandas están sonando muy fuerte en otros continentes, pero es importante hacer esa unión y que esa fuerza resurja desde donde son, que es aquí en la Ciudad de México y obviamente Estados de la República. Platícanos un poco más de lo que abordabas en la conferencia de prensa acerca de este despunte de las bandas en el extranjero que ya son headliners. Así es. Sí, tenemos ahorita varias bandas que están teniendo mucha presencia musical. Europa, Asia, Norteamérica los están pidiendo. Ejemplo de ello es Egu, que viene de una gira de Europa dos años consecutivos en presentarse en festivales alemanes. Rituals, que ahorita es headliner del festival, viene de una gira muy fuerte por Norteamérica. Posteriormente viene a TÜV y se va a Europa. Pues son las... emergen, ¿no? Por eso de la pandemia la gente empezó a buscar música, se dieron cuenta de este sonido que está exportando México, que es fuerte, que impacta, que tiene propuesta, que trae también cosas nuevas. Y bueno, es parte, ¿no? De lo que se está haciendo en este momento con el festival. Invítanos nuevamente a la fecha del Indie Rocks, por favor. Nos invitamos este próximo 15 de octubre en el foro Indie Rocks, Pure Festival 2. Banda, lleguen, apoyen al talento nacional. Vamos a tener a Meldamov. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, banda, no seamos malinchistas y de verdad, demos ese apoyo a las bandas nacionales. No solo el talento está en lo internacional, hay mucho en lo nacional, les pedimos el apoyo. Tenemos eventos de primer nivel que no se van a arrepentir y pues los esperamos. Gracias. Muchas gracias, Abril. Muy buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti.